Centros de trabajo para ver cuál es la calidad del trabajo que se da en esta empresa. Y hay muchas empresas en Hermosillo y en Sonora que están, pagan por esa consultoría para determinar el ambiente laboral que tienen y estar monitoreando constantemente para prevenir cualquier desviación y sobre todo para incrementar la productividad en el momento que ellos pueden actuar oportunamente. Entonces, a mí me gustaría mucho, no sé, que ese tipo de movimientos que se dan a nivel mundial y ya a nivel nacional y mucho a nivel estatal, muchas empresas lo tienen, fuera una iniciativa de este gobierno de crear en Hermosillo las mejores condiciones de trabajo. Don Manuel Agras, a la mesa de CEPA, nominmático como su padre. Todo mi respeto y consideración para su papá y para ustedes. Mira, la semana que entra voy a un encuentro nacional de secretarios del trabajo. Llevo una invitación de la gobernadora para el titular Alfonso Navarrete para que venga a Sonora a firmar el Pacto Sonora por la competitividad, la productividad y la paz laboral. Donde estarán presentes todos los empresarios del Estado y todos los dirigentes obreros de Sonora. Y a la vez, tomar la protesta al Comité Estatal de Productividad. Sería primera vez en la historia. Por eso les dije, lo de las juntas de conciliación es parte del folclor de la Secretaría. Esto es muy importante, sí. Me da la nota de color y chusca y lo que hemos platicado. En el ánimo de hacer amena la plática también. Pero el trabajo sustantivo mío es el de la Secretaría. Traer inversionistas a Sonora. Y lo vamos a lograr merced de eso que te acabo de mencionar. La firma del Pacto Sonora por la competitividad, la productividad y la paz laboral. En donde los dirigentes obreros verbalicen en el Palacio del Gobierno se quedaron en un escenario de 500 gentes que hacen el compromiso de contribuir a esta estabilidad y a esta paz laboral y al crecimiento de Sonora. Las palabras comprometen. En un marco de gente muy respetable, muy honorable que esté ahí como testigo de calidad. ¿Servirá eso?